Música Estamos en la Casa de la Semilla y yo digo que es el santuario de la abundancia Música De la abundancia y de la soberanía porque los que manejamos los conocimientos, los saberes alrededor de la semilla podemos elegir qué producir para consumir para comercializar, para intercambiar, para compartir y la Casa de la Semilla, bueno vino siendo un largo camino de aprendizaje y bueno, en ese caminar se conformó la Minca Semillera es un equipo de trabajo de mujeres que tomamos en nuestras manos la producción de calidad de semillas y aquí estamos, en esta casa que los invito a recorrer, a conocer y a compartir cuando nosotros nos iniciamos aquí con la producción agroecológica de entrada empezamos con la producción de semillas porque consideramos que la biodiversidad es fundamental para la recuperación de suelo no podemos hablar de recuperación de suelo sin biodiversidad y la calidad de las semillas se ve en la producción digo, plantas sanas, frutos sanos entonces no hay mucha discusión, hay que hacerlo la calidad de las semillas se hace en el campo y con las hormigas, con las mariposas con el frío de la noche, con el viento, con la lluvia con sus hermanas es decir, las de su misma especie con las otras plantas es decir, se hace en ese ecosistema qué sé yo, cuando empieza la temporada planificamos en Minca qué siembra cada uno y nos vamos mandando fotos cuando germinan, cuando empiezan a florecer cuando fructifican y bueno, hasta que la coseche y trae las semillas y ahí vamos evaluando y compartiendo qué pasó qué nos ocurrió con esa siembra por eso es un momento clave de seguimiento seguimiento a la madre que está por dar la semilla y ese seguimiento lo hacemos con lo que nosotros después llamamos la trazabilidad de la semilla entonces se hace así con un instrumento de registro donde se ponen todos los datos que la identifican sus características el productor las fechas de las que estamos hablando si la regamos si le tuvimos que aplicar algún insecticida natural porque le atacó algunos insectos el tipo de suelo donde estuvo el tipo de variedades de planta que tiene a su alrededor porque hay que cuidar mucho la polinización que no se vaya a cruzar toda la vida de lo que nos llama la atención vamos registrando ahora, cuando nosotros sembramos una variedad este periodo es de esta generación el año que viene esa misma variedad va a ser de otra generación va a tener otros datos otro número de identidad porque va a ser la segunda generación y esa generación es la que nos habla de el proceso de transformarse en semilla local y eso lo hace sembrándolo todos los años siguiéndola y eso lo hacemos con las variedades que son productivas y que son sabrosas y que nos gusta todo y le gusta al consumidor y la solicitan es decir está validada por todos por los seres humanos validamos y a esa la cuidamos en la conservación tenemos que generar condiciones de baja humedad poca iluminación bajo oxígeno de manera que ella no despierte que la semilla no despierte este así era el grano de maíz dimitivo este es el origen un teosinte los pueblos andinos y los pueblos mexicanos con su ciencia su sabiduría su investigación construyeron esta diversidad de maíces que hoy conocemos pero acá está el origen entonces cuando la ciencia moderna descalifica la ciencia de los pueblos originarios está desconociendo estos saberes que nos produjeron alimento el noventa y nueve por ciento de los alimentos que consumimos de la naturaleza han sido creación de los pueblos originarios antes de empaquetar nosotros hacemos una prueba de germinación entonces en un papel humedecido contamos las semillas que ponemos en general ponemos diez entonces la dejamos ahí identificamos de a dónde las trajimos de qué tarro las trajimos están ya separados y la ponemos acá y la seguimos no le tiene que faltar humedad acá tiene que tener humedad permanente no en exceso porque si no se pudren es clave que nuestras semillas las criollas tengan un elevado nivel de germinación este es un cherry amarillo es una variedad de las que tenemos en Minca es un cherry amarillo mira qué bonito ¿qué me decís? son unas uvas exactamente mirá la sanidad mirá esta lechuga que se nos fue en flor se fue en flor y nosotros la estamos guardando para que dé su flor por supuesto pero mirá el color que tiene está pintada el tema de la semilla es un campo de batalla las grandes corporaciones del mundo están en todos los países implementando los marcos estructurales es decir legales y con jueces a su favor y demás para legitimar la apropiación de nuestras semillas entonces es clave que cada organización tenga un especialista para producir semillas de calidad para nosotros esto es un cable a tierra me da mucha más libertad porque no dependo del negocio y para nosotros nuestras semillas son como nuestros hijos los cuidamos los abonamos los regamos los vemos crecer los productores son libres pueden curarse con la producción de sus semillas pueden levantar una casa cuando la semilla se hace árbol cuanto más seamos en ese intercambio de semillas de saberes de experiencias más nos nutrimos no sé estoy orgullosa de este lugar y de todo lo que hacen estas mujeres los consumidores saben que este tomate tiene sabor a tomate como los de antes y eso no es no es chamullo la verdad es una cuestión de sabores de recuperar la capacidad de sentir que? she se 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 Gracias por ver el video.